Hola amigas y amigos, hoy les enseño un bizcochuelo mágico. Nunca falla, siempre sale bien. Comenzamos agregando 2 cucharadas de agua caliente en las yemas. Agregamos la mitad del azúcar en las yemas y las batimos punto crema. Agregamos la otra mitad en las claras y batimos punto nieve. Mezclamos las yemas batidas y las claras batidas. Juntamos la harina y la maicena y vamos uniendo con las yemas y las claras batidas. En el horno lleva aproximadamente 40 a 45 minutos a 180 grados. Precalentarlo antes. Ahora lo voy a cortar. Yo uso este cortador de bizcochuelos, es muy fácil de usar. Tienes que poner la altura de los alambres y te lo cortas perfectamente. Antes de separar las partes, le pongo palillos en los laterales, a la misma altura. Uno en la parte de arriba, otro en la parte de abajo. Bañé cada parte con moscatel. ¡Gracias! 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 Y ya está. ¡Suéltame! Yo para rellenarlo le puse dulce de leche a un tarrito de 450 gramos. Lo esparcí primero con una cuchara y después con el cuchillo para dejarlo más parejo. Aquí te muestro por qué le puse los palillos. Es para que el bizcochuelo cuando lo unís quede parejo y en el mismo, exactamente en el mismo lugar donde estaba cuando lo separaste. Te queda perfecto. Bueno, esta es la receta que yo tengo guardada desde hace muchísimos años de un bizcochuelo y el cual te sale perfecto. El resto de la decoración te la muestro en el próximo vídeo. Chau chau, besos.